hola chicas buenos días bienvenidas al canal una vez más hoy con un sol radiante amaneció el día hermoso esta mañana hacía mucho frío pero ahora hace un sol precioso un calorcito muy rico y realmente la temperatura está muy 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 agradable bueno sin más chicas vamos a empezar hoy me vengo con un vídeo de productos terminados así que bueno vamos a empezar chicas vamos a empezar con los productos terminados no son muchas cositas y algunas así que ya hace mucho tiempo que las había terminado y pues guardé los botecitos porque los utilizo para otras cosas y aprovechando el vídeo pues vamos allá vamos con ello mascarillas vamos a empezar con esta mascarilla esta es de mercadona de deli plus que es creo que es una nueva con barro del mar muerto esta fue una de las novedades no sé si de septiembre creo que es una de las novedades de septiembre mira una de las novedades de septiembre y viene viene así de tizu o no sé cómo es que se llama pero bueno que es esta es una mascarilla limpiadora realmente si me gustó me acuerdo que no tenía una fragancia muy fuerte no me gusta mucho las aromas fuertes cuando me las aplicó en la cara y sí que me sí sí me gustó me dejó la piel muy suave y de verdad que se veía bastante bastante limpia yo normalmente cuando uso una mascarilla obviamente tengo la cara limpia lavada y generalmente lo que me hago es como una especie de peeling con con un producto natural lo que hago es mezclar en azúcar morena en este caso compre panela que no sé si la conocen la venden aquí en los supermercados son productos que ellos se usan normalmente en colombia o azúcar morena simplemente panela molida en polvo en fin utilizo eso y de hecho le exprimo medio limón y también miel lo mezclo muy bien si no tengo azúcar morena utilizó azúcar normal azúcar blanca normal común y corriente y después de lavarme la cara de tener la limpia húmeda lo que me hago es una desfoliación por un par de minutos con eso y con esa esos ingredientes bien mezcladitos me lo lavo bien me lo aclaro me quito todo todo cualquier el residuo que me pueda quedar y ya después de eso me aplico la mascarilla me la seco y dependiendo el tipo de mascarilla y necesita la piel húmeda o no pues ya me aplico la mascarilla con esto que consigo de que al estar la piel tan limpia el efecto de la máscara sea a ver sea como más potente que tenga más efecto la mascarilla que penetre mejor porque ya tengo los poros de limpios aunque ésta sea una mascarilla limpiadora pues no importa me purifica más de limpia más y me va a dejar la piel mucho mejor eso lo que yo hago normalmente no sé cada una tiene sus truquitos o su en mi caso es una manía más truco cada una tiene sus trucos de belleza y no sé cuál cuál harán o seguirán ustedes dejando en comentarios y si tienen algún truquito de belleza y queréis que lo compartamos por aquí pues para que nos sirva a todas de ayuda por supuesto y lo estaré probando también así que dejando en comentarios los trucos para que probemos en vivo y en directo ya os digo que ésta me gustó que me dejó la piel muy suave muy terza y no me la dejó reseca o sea que bien 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 otra mascarilla igual igual de las que se aplican así con la carita esa esa es de garnier skin active hidra boom ya sabes que la mascarilla también es relativamente nueva y que ha tenido mucho éxito hidra boom con esto te los digo todo me gustó realmente es otra que también me gustó es a pesar de ser limpiadora deja la piel terza os dije y ésta sí que es cierto que la deja súper hidratada luminosa muy suave me gustó mucho 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 muchísimo como queda dice que también es energizante y vamos a ver qué más dice dice que está de dermatológicamente testado y en fin que es muy buena os la recomiendo me gustó bastante bastante continuamos esta vez con la de 100 del líder esta es una mascarilla con colágeno y elastina dice que tiene extracto de manzanilla y caléndula colágeno marino elastina y ácido hialurónico es tisu también es igual la telita que se aplica esta es una mascarilla anti edad no sé qué me pasa con las mascarillas pero realmente me han gustado estas ninguno la había probado son las primeras que uso y me me cogí de una a una de cada una para saber si me gustaban o no y si repetía o no y no tirar el dinero pero todas me han gustado me han dejado la piel súper suave súper hidratada luminosa todavía tiene y huele bien súper luminosa y de verdad que se ve se ve una piel como como tan sana como radiante me gustan me han gustado todas todas esas mascarillas me han gustado bastante excepto esta que no es de la piel me cogí esta y estuve probando esta que es de garnier frutis dice que uso que una semana de nutrición tratamiento flash nutrición intensiva y viene en dos pasos como podéis apreciar una que es la mascarilla ultra nutritiva 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 pero no dije me traba la lengua y la segura y el paso 2 que es el sedun sellador de nutrición no me gustó nada 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 ni poquito a ver no a todas las personas les funciona de la misma manera a mí no me funcionó no me gustó no vi ningún resultado no me gustó para nada para nada para nada para nada me la aplique y os digo que no sé si nutriría el cabello o no eso ya es parte interna del cabello no lo vi pero a mí me dejó el cabello como una escoba como paja no sé si saben lo que es paja no bueno como una escoba como reseco como si no me reseco prácticamente como si no me hubiera hecho nada me queda mejor cuando me lo lavo simplemente con champú he vuelto chicas que se me cortó el vídeo estaba grabando con otro teléfono estaba grabando con este que es el huawei huawei y ahora estoy grabando con el samsung realmente a pesar del samsung galaxy s4 es el que tengo y tiene pues es mejor que este supuestamente o aparentemente es mejor que ese pues no resulta que tiene tiene mejor imagen y mejor sonido este que el samsung así que van a ver algunas fallitas de sonido y eso porque no no funciona bien debe ser tanto golpe o no sé si será así siempre pero tiene peor imagen o sea que ha cambiado un poquito la cosa porque cambié de teléfono pero bueno que vamos bueno pues ya os digo chicas que no mejor el cabello súper seco súper bajoso y no me gustó pero nada de nada no me gustó ni un poquito ni chicas de verdad que a mí no me funcionó y como a mí no me funcionó y realmente lo que a mí no me funciona pues no os puedo recomendar no me esto para nada así que no eso no abajo totalmente para nada vamos con esto que esto no se conoce aquí en españa este es un producto que traje de cali es un champú engrosador y es para la con jalea real y extractor tía que es para la caída del cabello supuestamente el tratamiento viene con él con un acondicionador y creo que un ser uno algo así un tratamiento en spray yo solamente compré el champú porque es un producto que me pareció caro me pareció caro realmente y no sabía si iba a sentir efectos o no así que lo compré y no sé pues qué les digo yo magia no hace ningún milagros no hace ningún producto y yo no vi que me parará en ningún momento la caída del cabello lo sé seguido religiosamente día por medio que me lavo mi cabello y no me susto el efecto de cualquier otro champú limpia el cabello y te lo deja suave eso sí pero de ahí para allá nada más o sea que aquí no se consigue y menos mal porque tampoco es que una cosa que no se comiente mucho está está así que la recomiendo ya la conocéis de mercadona de deli plus que vienen las dos por un por dos euros tienen los dos botes en oferta no trae una fragancia muy guay pero es muy buena dice esto es para pieles muy secas y realmente sí 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 también en invierno en otoño la piel especial la piel de las piernas se me reseca mucho y parece como si tuviera unas pequeñas escamitas y eso lo uso y realmente es esto sí que es milagroso de verdad que sí que funciona eso sí que me gusta mucho ahora vamos con tres cremas de 100 de líder esta que es la 100 q 10 esta otra que la compré por probarla y esta que es la de noche bueno estas dos son de la misma línea la q 10 antiedad no sí esta es la q 10 de día y la q 10 de noche antiedad son cremas que he usado y he repetido mucho me han gustado sé que no tienen una fragancia muy agradable tampoco es desagradable la verdad huelen como crema de señora soy una señora mayor que sí como antiguas pero a mí me parecen muy buenas a mí sí que sí que he notado que me sientan bien me parece muy buenas me gustaron mucho pero quería dejar descansar la piel un poco y cambiar de productos para que no se acostumbre sólo a una y se vean más resultados o sea que si ésta sí me gustan y si la recomiendo esta que igual es de lidl 100 esta es vital revitalizadora de día es otra crema que también me gustó muy parecida a la otra por aquí tiene algo esta huele algo mejor si esta huele algo mejor y sí 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 me gustó esta crema así que la recomiendo te deja la piel muy hidratada no te deja sensación pegajosa ni grasosa y si me gusta mucho hoy el vídeo es cortito chicas y vamos con esta si es vela diamon revitalizante regenerador regeneradora na y dna de cosmetics y sirve la cosmetics ya la conocen esta crema tuvo un auge y fue muy con muy promocionada y yo creo que la mayoría o si la mayoría de las mujeres aquí la hemos usado la hemos probado ya como hoy no tiene nada una fragancia agradable y se absorbe también bastante bien yo la usaba normalmente de día porque tenía otra de noche entonces usaba esta generalmente aunque les confieso chicas que es que de noche a mí me da pereza muchas veces sí que me limpio incluso alguna vez no me limpio la cara no me la lavo pero generalmente sí sí que me hago la limpieza y eso y si acaso ahora estoy usando un serum y me aplicó el tónico el serum y como dejo que me absorba es un serum con vitamina c de del plus también y ya después mientras espero que se me absorba ya me da pereza y muchas veces no utilizo la crema de noche que debo de utilizarla después del serum y no muchas veces sí que me aparece a lo confieso tarda un poquito en absorberse no sé siento o si sentí ahora lo siento en los dedos pero sí que me acuerdo de ella y ya se terminó se me terminó hace bastantito una sensación a ver no es pringosa pero como algo un poquito grasosa y sí que la notaba normal una cremita normal para el precio normal yo no es que era bueno las arrugas cuando las tienes no se quitan eso no se va sino con cirugía eso es muy cierto pero no sé a veces te deja como más suavidad en la piel y todo y no tengo un efecto normal como de cualquier otra crema no es no es mala pero no es tampoco buena pero también que queremos por cinco euros o sea que no sé no es una de las cremas que más me guste como para recomendar pero les digo no es mala tampoco es una crema normal es una crema de día normalita ni más ni menos eso es eso es pues bueno eso es lo que tengo chicas hasta el momento esas son las cositas que tengo de esos son los productos que he terminado en este poco tiempo los que me he acordado de ir guardando pues tan pronto tenga algo más acumulado os estaré haciendo otro vídeo y también de los productos que he ido probando seguramente si os interesa que haga un vídeo de favoritos por favor dejádmelo por ahí en los comentarios de mis productos favoritos que tengo varios de los que he ido probando y en fin que a medida que los usen iré dando mi opinión y os iré contando qué tal me sientan a mí particularmente así que chicas eso ha sido todo por el momento espero que os haya gustado el vídeo si es así regalarme un like y no olvides suscribirte a mis redes sociales que las estaré dejando por aquí por aquí o por algún lado así que un beso muy fuerte a todas gracias por verme gracias por estar conmigo y por acompañarme y apoyarme muchas gracias a todas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!